Muchas veces aquí en nuestro país no se desarrollan ciertas áreas y cuando uno investiga sobre qué temas hay en otras universidades, en otros países, te segures que hay áreas que te pueden interesar. Vas allá y descubres aún más cosas. Entonces, te puedo orientar, te puedo dar una dirección en tu carrera profesional. Yo recuerdo en la universidad que tenían profesores que decían, no, pero ustedes no seguían por la nota. No sé cuántos han escuchado algo así. Como no, la nota no importa. Pero para estudiar fuera, la nota sí importa. Si tienes un mejor récord académico por año, ellos se lo revisan, tienes más posibilidad de acceder a una vacante y también de acceder a las becas y sus pensiones. Este reconocimiento de calificaciones para aquellos que se esfuerzan y realmente buscan tener buenas notas. Aquí se tiene que ver mucho la organización. Cuando ya te han admitido, yo puse esta parte como conceptos para estudiantes internacionales sobreviviendo la experiencia. Quise dejarles unos tips, porque yo cuando fui, pues todo lo aprendí por la red. Me metí a foros, no conocía a nadie en España, entonces yo llegué así solita y tenía la ilusión de que me va a ir bien y todo. Me hubiera gustado que también le aconsejaran a mí. Entonces yo les quería dejar aquí esta presentación para unos tips. Antes de partir, ¿no? Revisar que tienes todos los originales debidamente legalizados, por los ministerios, por la embajada. Es algo muy importante, ¿no? Porque, claro, cuando tú no la aplicación envías tu diplomita, escaneado, ellos te pueden entretener sentando, pero cuando llegas, allí te van a pedir todos un documento de tu récord académico, todo legalizado. Por ejemplo, en España tenemos el convenio de la Haya, entonces todos los documentos oficiales tienen que estar apostillados por la Haya. Después, una vez que la universidad te ha admitido, tienes que pedir este documento de admisión para que te puedas presentar a la embajada y pedir la visa, por ejemplo. Y tiene que ser con anticipación porque demora de uno a dos meses obtener la visa como estudiante. Comprate un seguro médico, que es lo que también tiene que tomar en cuenta, que cura todo el estadía, no el tema de salud, el hecho de que algo puede pasar, entonces es bueno subirse en ese tema y te lo pedirán también. Reservar con anticipación, hospedaje, alojamiento, es un tema muy importante que tiene que ver antes de partir. Conocer la ubicación de la universidad, los medios de transporte, por ejemplo. Familiarizarte con la cultura. Si tú ya sabes, me admitieron en España, me admitieron en Francia, en Alemania, entonces es bueno que uno vaya también conociendo cómo se vive allí, cómo la gente más o menos piensa, ¿no? Cuál es su historia, esa región que pasó, ¿no? Te va a ayudar mucho para que no te choque, ¿no? El día que había el metropolitano, que yo sigo hasta acá, en una hora, me moré... ¿Qué es tu madre, mamá? Me olvidé que era en la hora punta. En la hora punta, me olvidé que las colas... Yo siempre tomo el alimentador, yo nunca tengo una cola porque tengo por acá, porque me olvidé que en el alimentador en la hora punta hay una cola peor que traba la principal de las flores, ¿ok? ¿Una excusa? No, no hay excusa, llegué tarde porque la cosa se me va a dar más temprano, entonces a la punta. No hay tiempo para hacerlo. Hijito, lava tu ropa, mamá. Estoy estudiando en la universidad. No tengo tiempo. Y la ven Juanita o Margarita, porque ella no está trabajando ni está estudiando, y más está nevada. Ahí le pones el adjetivo en rango. Y Margarita, tu hermanita o Juanita, va a decir, el vago eres tú porque hasta ahora sacas culo rojo. ¿Ok? Quizás no pueda cumplir las excusas. ¿Es capacitado o no es capacitado? Si no estás preguntado si lo vas a hacer. ¿Estás o no estás capacitado? Chicos, nadie está capacitado si no te enseñan primero. El error muchas veces en los trabajos es que tenéis que enseñar. Yo te tengo que enseñar bien. Y después te digo, ¿vales o no vales? Te gusta, te gusta, te queda, no te queda. ¿Te parece difícil? Gracias, chao. No sé lo que quiero. Esa es la pregunta cuando las chicas están como enamoradas. Dicen, mi amor, no sé lo que quiero. Creo que no vas a matir. Dicen, no, yo te quiero mucho. No, es que Juanito es más bonito que ti. Sí, sí, ya fui. Sí, no, chicas. ¿Sí? Pero en el trabajo no existe el no sé lo que quiero. Si te hace un trabajo, comienza a contratarte. Yo comencé por ventas, ingeniería social, en la carrera, ¿verdad? No la terminé porque en el último año la carrera con Mochila fue viajando. Estoy loco, me arrepiento, porque nuevamente la terminaré. Hice un par de carreras, pero es una carrera que me gustó. Siempre me gustó. Entonces, pero, en esa etapa tenía 16, 17 años. ¿Ok? Mejor lo tenía el colecto bien chiquillo y a lo que se está viendo ya. ¿Ok? Pero, no sé lo que quiero. Con tu mochila. Ahora sí sé lo que quiero. Es más, hubiera usado que alguien le había enseñado un texto cuando tenía 16, 17 años. capaz de que no hubiera conocido ustedes. ¿No sería? Yo estaría acá. Posiblemente. Sé lo que quiero, pero no puedo hacerlo. Y no lo puedo tener trabajo. O sea, ¿qué es lo que quieres? No, tienes que sacar el trabajo de abajo. Yo he visto que el señor de acá. Los que piensan era en temas bancarios. Yo he trabajado en un banco durante 3 años. He sido arquitecto de SOA. Nosotros en el banco trabajamos con harto tema de transacciones. No sé, por la miento, se dio de MSASQ o en el QDIBN. Entonces, ustedes pónganse a pensar en esta situación, ¿no? Es muy diferente que entren mil usuarios en un segundo a una base de datos a que entren mil usuarios en un año a una base de datos. ¿De acuerdo? Son entornos diferentes, ¿no? Porque si entran mil usuarios en un segundo a una base de datos, o que pueden entrar cualquier día, no hay problemas en ello. Pero el tema de empresas medianas a grandes, te topa con otro escenario que es la alta concurrencia. Cientos de usuarios entrando a la base de datos y generando bloqueos de transacciones. Ese escenario de concurrencias solamente se enseña en cursos certificados. Lo primero que yo mencioné a los estudiantes es que es muy importante el hecho de tener un espíritu aventurero y el hecho de ser también deseos de estudiar, ¿no? Estos dos requisitos para mí son muy importantes porque te van a mover, te van a impulsar a que empieces esa búsqueda del mercado, de las becas, de las subvenciones, de los posgrados en el extranjero. Entonces, va a ser muy importante que tengas motivación, ¿no? Si realmente te propones estudiar fuera, tendrás que invertir tiempo, tu esfuerzo, regresar después de tus clases o trabajo para entrar a los sitios web de las universidades o las fundaciones o los programas de becas y ayudas y comenzar a sumergirte en este mundo, ¿no?, del mercado de los posgrados y las ayudas. ¡Gracias! ¡Gracias!